El gerente de la Mancomunidad Huaracoyur lamentó que hasta la fecha no haya suficientes profesionales idóneos en el gobierno regional para la liquidación y transferencia del sistema de alerta temprana. No es un elefante blanco porque está funcionando, está cuidando la vida de los guaracinos que vivimos en el cono alubiónico. Y a veces da la impresión que no se le da la importancia de vida a este sistema, porque supongo que habrá funcionarios quizás de gobierno regional que no viven en el cono alubiónico, ¿verdad? Y si se ven en el cono alubiónico, sus familias y ellos, su vida está asegurada. Se está refiriendo a la gerente de recursos naturales que ha dicho que es mucho un millón para los gastos operativos. Ese millón lo gestionó su misma gerencia de la gestión anterior. Su misma gerencia de recursos naturales dijo un millón de soles. Eso no ha salido de afuera. Todo es internamente, ahí se maneja en el gobierno regional. Es que ella piensa que todo se maneja a nivel de oficina, más no en el campo, que es una cosa completamente diferente, ¿no? Y debe ser, ¿no? Con vista a los beneficios de la población y salir a campo y ver la realidad, ¿no? Es urgente el mantenimiento del SAT, de la laguna de Palcacocha, ¿no? Es un proyecto que no puede esperar más. Manifiesta que son pretextos para no asumir responsabilidades de sus antecesores, que se comprometieron en financiar los gastos operativos y que fueron planteados por la gerencia de recursos naturales. Con 400 o 500 mil soles se puede hacer un mantenimiento para todo un año. Ya necesita cambio de las baterías de gel, mantenimiento de las celdas solares, actualización de los software. Las sirenas no están funcionando como debe de ser en todo Huaraz. Son 10 sirenas que comprenden este proyecto. Entonces, por favor, ¿qué estamos esperando? Que se dé un evento de aluvión y no funcione el sistema de alta temprana y tengan que morir, según los especialistas, por lo menos, más o menos 20 mil huarazinos. Esto no es un juego, no es una broma, señores. Se debe tomar unas cartas en el asunto. Por la firma de un documento o por la indecisión de algún burócrata, no se puede poner en juego la vida de los huarazinos. Ahora, lo que falta es directamente la decisión política y la firma del documento de la gerente de recursos naturales. Dicen que no se liquida hasta ahorita el proyecto. Pero ¿cómo no se va a ligar? Hace seis meses dicen eso. Eso le corresponde a la gerencia de infraestructura. ¿Cuántos profesionales habrán en infraestructura? ¿10, 20, 30 ingenieros no pueden hacer unas tres hojitas de liquidación del proyecto que ya viene funcionando dos años y medio? Por favor, ¿de qué estamos hablando? Que liquiden eso, como dice la señora gerenta, y de una vez que le asignen presupuesto al mantenimiento del sistema de alta temprana.